Muy buenas tardes a todos. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un lugar. En un mundo descomunal siento mi fragilidad, vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás, dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Lucha de engañar, no quieras ocultar, ya has pasado sin empezar. ¿Qué monstruo de papel no sé contra quién voy? ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar, ya has pasado sin tropezar. Monstruo de papel no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja de engañar, no quieras ocultar, ya has pasado sin tiempo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos recuerdos. Gracias. 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 Los chicos. La banda. Gracias. 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 Adiós. 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 Gracias. Voy a revelar una historia que es a veces mentira y otras no es verdad. Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte no podía tardar. Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color Y pasó tanta gente por delante que nadie me dio Esperaría de pie que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer Como un vendaval a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión Y creció a su lado monstruosa toda una obsesión Entre la noche a eso te las tres, algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Vivo en la calle, estudio y aprendí con libros que en la escuela nunca vi Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir ¡Gracias! ¡Gracias! No perdería jamás la oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que amar Esa sensación de encontrarme con las cosas por segunda Nueva ocasión y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión En plena noche a eso te las tres, algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Vivo en la calle, estudio y aprendí con libros que en la escuela nunca vi Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Vivo en la calle, estudio y aprendí con libros que en la escuela nunca vi Gracias, son ellos, vosotros. Gracias, son ellos. 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 Gracias. Gracias, son ellos. Gracias, son ellos. Gracias. 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 Gracias.